... Hola a todos, bienvenidos una semana más a nuestro programa En Confianza... ...donde en el día de hoy vamos a poder compartir un ratito de charla... ...con un canario que no le ha ido pues nada mal en el mundo de la televisión... ...ha triunfado a nivel local, a nivel nacional... ...él es una persona polifacética donde las haya... ...así que hoy comparte un ratito de sofá con todos nosotros... ...el actor, presentador, showman, Babi Solano. ¡Gracias por ver el video! 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 Me fugaba mucho a Lanzarote para conocer historia y cultura de esta tierra... ...y ahora con el trabajo pues... ...con mucho mejor. ¿Has tenido tiempo darte un bañito aquí en el reductor hoy o qué? He tenido tiempo de darme un bañito esta mañana. ¡Ah, qué bueno! Eso revitaliza un muerto, ¿eh? Yo la verdad que venía con un poco de lumbago y esta mañana dije... ...voy a probar la arenita así un poco calentita, el agua y ahí me quedé un ratito. Como nuevo. Sí, sí, sí. Babi Solano. Sí. ¿De dónde viene ese nombre, Babi Solano? Mira, hay mucha gente que piensa que lo mío fue dándole vuelta para crear un nombre artístico... ...y no fue para nada así, es decir, al final esto fue un poco como cosa del destino. Y yo nací y normalmente las madres, o te llaman por tu nombre, la mía me imagino que se asustaría un poco al verme... ...y ya se quedaría un poco y ya empezaría más la historia en plan a ver qué le digo a este hombre. Y encima como yo también tengo un poquito de edad avanzada, pues los tiempos de antes eran muy distintos a ahora. Antes se metía la familia en el paritorio, todo el mundo podía verlo al momento todo lo que pasaba. Y entonces mi madre dijo en alto lo de cuando me acercaron, dijo, mi Babi, en vez de mi bebé o Salvador, que es mi nombre real, dijo, mi Babi. Y entonces la familia por lo visto le hizo gracia el nombre y al día siguiente llegaban y decían, ¿cómo estás, Babi? ¿qué tal tú, Babi? Y al final se ha quedado y ahora verdaderamente Babi es mi nombre. Es decir, que no fue que después de que empezaste la televisión pensara un lugar artístico ni nada. Mucha gente piensa eso en plan, yo, pero ¿dónde te ocurraste para salir Babi y tal? Estás pensando, Salvador, Salvador, es que no suena, ¿no? No tienen ningún diminutivo que sea, Babi. Es más, yo diferencio muchísimo, anoche lo pensaba en el hotel, digo, cuando la gente me llama Salvador es que hay movidas. Es decir, porque o me conocen del colegio o es alguien del banco, Hacienda. Es decir, Salvador siempre es algo como legal porque son los únicos que me pueden llamar Salvador por el DNI, por tal. Todos mis amigos, toda la gente que me puede tener un poco de cariño, Babi. Babi, ¿tú de dónde eres? Pues yo era en Canarias. Era en Canarias, concretamente de... El barrio de la Feria, ahí he criado durante 18 años. El gran barrio de la Feria. El barrio de la Feria, que a mí me encanta. A día de hoy, supongo que como todo el mundo que nace en algún lugar, al final, como estás tan habituado a él, pues a día de hoy cuando voy a la Feria, que mantenemos el piso donde yo me crié y vive mi hermana ahora en él, pues a mí me encanta. Yo me siento muchas veces en el parque donde yo jugaba al fútbol o estaba con mis amigos y digo, Dios, que rápido está pasando la vida, Dios mío. Babi, ¿tú de pequeño ya hacías algo que dejaba entrever que en un futuro te fueras a dedicar, pues eso, al espectáculo, al mundo de...? Un poco así. Yo ya con cinco años, cuatro o cinco años, recuerdo de Sila y Madre, que me ayudara a hacer carteles, los pegaba en el portal, yo vivía en el once, y a lo mejor ponía, hoy a las cinco de la tarde, actuación de Babi, las escaleras del once, cinco pesetas. Ah, ¿cobrabas entrada y todo? Claro, claro. La historia buena es que yo cobraba entrada, la gente que vivía en el edificio pagaba su entrada por estar en las escaleras, en vez de decir, oye, que estas escaleras son mías, no, me pagaban las cinco pesetas. Y yo empezaba, salía, me presentaba, decía, bueno, ¿y ahora con todos ustedes la actuación de Miguel Bosé? Me iba para adentro, me pegaba 20 minutos poniéndome la coleta, la espalda que llevaba Miguel Bosé en la época de las acciones de Sevilla, y Amante Bandido y tal. Salía, hacía el playback, me volvía a ir, salía el presentador, así, me pegaba todo el día, dos horas de gala para tres actuaciones. Y así era un poco como yo comencé a hacer espectáculos. Yo nunca he sido consciente, porque hay mucha gente que está la mítica pregunta de, ¿se nace o se hace? Yo creo que en mi caso, así, después uno se puede tomar más en serio la profesión y aprender, que es lo bueno. Pero yo creo que las cosas chulas cuando uno nace y hace esas cosas sin la maldad. Por ejemplo, te pregunto cuando trabajas en el medio este, la popularidad, la fama, si vas por esto, por lo otro. Yo creo que nunca he tenido esa intención porque lo hacía con 4 o 5 años, no tenía esa maldad, no tenía nada. Era una persona que tenía esa inquietud y lo he ido llevando con el paso del tiempo hasta que se ha convertido en mi profesión. Y eso que empezó como un juego se ha convertido en una profesión que ya llevas casi 13 años, puede ser. Sí, ya este año se cumple 14. ¿14 años? Y yo lo sigo viendo como un juego. Yo creo que el día que yo lo vea como una profesión, soy muy responsable con el trabajo y lo veo como una profesión, pero lo sigo disfrutando. Cada día que entro a un plató, cada día que me consiguen una entrevista como hoy, cada vez que voy a una sala de maquillaje antes de leer un guión para empezar, todo eso lo disfruto siempre. A día de hoy, después de 14 años, sigo teniendo la misma ilusión y es algo que me mola muchísimo. ¿Y el día que dejes de tener esa ilusión ya...? Es lo que te digo, el día que a lo mejor lo haga por trabajo o lo que sea, igual lo dejo, porque también los tiempos han cambiado mucho y es un trabajo muy sacrificado, como todo. Está claro que uno trabaja en la obra y no hay palabras, es decir, para llevar el suelo a su familia. Pero también la televisión tiene un mundo detrás de las cámaras que hay que echarle muchas horas, hay que viajar, hay que hacer muchísimas cosas sacrificadas también. Bueno, tú has sido bastante peculiar porque hay profesionales que están un montón de años o toda una vida intentando salir fuera de Canarias o oír una televisión mayor y no lo consigues y tú, en el plazo de un año, pasas de una televisión local a una televisión autonómica y a una televisión nacional. Me tienes impactado con tus informaciones. No, 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 yo venía, digo, este hombre que sabe de mí, lo sabes, lo sabes. Es verdad que en el 2003 empecé y empecé en Canal 9, a los seis meses me fichó Televisión Canaria por un programa mítico, se llamaba Si tú me dices ven, que era un programa de busco pareja por las noches y yo hacía de Cupido, el ángel del amor ahí y justo se acabó, Si tú me dices ven, un 29 de diciembre y no me dio tiempo de llorar mucho porque el 31 por la mañana me llamaron de Madrid que me habían visto, un programa de Ramón García que hacían, que se llamaba Un Domingo Cualquiera, que me querían fichar y yo pensaba que era broma, un 31 de diciembre por la mañana, yo me acuerdo que tenía mis planes para irme con mis amigos de fin de año por la noche y todo y se aceleró todo, tanto así que el 31 por la tarde ya tenía pasaje, hotel, todo gestionado porque el día 2 tenía que estar por la mañana ensayando. Entonces yo me acuerdo irme después de la campanada con mis amigos y a las 1 y media estar en mi casa, rechacé las fiestas, rechacé todo porque ya tenía la cabeza en Madrid y yo decía que me va a pasar algo aquí ahora, que la gente tú sabes cómo se enrala. Yo creo salir a la calle por si acaso. Yo era ya como una burbuja hecha, parecía Michael Jackson, yo decía no quiero saber nada, al día siguiente me fui a Madrid y el día 2 por la mañana, pues cambié un poco mi vida, me vi de repente que un chofer me venía a buscar porque aquellos eran unos contratos en la época 2003, 2004, no, es como ahora, ahí te iban a buscar un chofer, te ponían una safata personal, me veía con los guiones, entré por el plató y me veía que si a Patricia Conde, que si a Mariano Mariano, que si a Ramón García, era como diciendo yo, yo estaba súper cortado, no sabía lo que decir y la verdad que con el paso del tiempo después pues genial y lo guardo con muchísimo recuerdo de la época esa. Eso te habrá ayudado, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en...? Seis meses, siete meses. Que habrá sido un máster intensivo en seis meses. Yo soy muy exigente con mi trabajo, primero que nunca se queda contento con lo que hago, soy yo, y en momentos como eso lo que tú hiciste, un máster, yo hacía mi apartado, pero después las tres horas de programa, que era un directo, yo me iba detrás de las cámaras, la aprendía todo, todo lo que podía, porque cada día hay que aprender y en mi época de Telecinco me ha pasado igual, es decir, yo siempre que puedo, y cuando veo grandes profesionales me pongo detrás a aprovechar, a verlo todo, y con Ramón García, yo creo que de los que yo he trabajado es junto con Jorge Javier Vázquez, la persona que mejor maneja un directo que yo haya visto, son una bestia, porque son muchísimas horas. Yo con Ramón García ensayaba los viernes, las tres horas de programa, y los domingos lo hacía en directo, pero lo hacía sin pinganillo, sin nada, es decir, el tipo tenía perfectamente memorizado todo lo que habíamos ensayado, y me imagino que se lo estudiaría el sábado, y llegaba el domingo, nos daba una lección a todos, y yo decía, madre, ¿qué capacidad tiene este hombre? Bueno, después de ese paso por Madrid, vuelves a Canarias, vuelves a Televisión Canaria otra vez, ¿no? También muy bien, y nuevamente vuelves a triunfar con un producto que además creas tú mismo, que se llama el Manager. Sí, hubo un paso ahí de cuatro años, que fue el Cacao Canario, que fue un programa que yo tengo debilidad, que yo creo que al final fue el programa que más me ha asentado, sobre todo como cara conocida, sobre todo para dentro de la tele, directivo, etc., y porque fueron 224 programas, eran diarios todos los días, fue un año y medio casi de trabajo, y encima es lo que tú dices, me dejaban ser yo. Por ejemplo, éramos seis reporteros en busca de noticias, pero contadas de otra manera, pero a mí me decían... Libertad total. Por lo que quieras. Entonces yo salía disfrazado, la liaba, un caso, por ejemplo, llegó Sofía Loren una vez a Tenerife, y al carnaval, y había que hacer algo, y yo siempre no iba a hacerle una pregunta, sino yo me escondí debajo de toda la ropa, porque como esos actos después no te dejan hacer mucho, me escondí una corona, interrumpí la media de rueda de prensa, le dije a Sofía Loren que yo quería coronarla como reina del carnaval, y la tipa era como desentopeado, y me dijo, ven, ven, y le puse la corona, me puse al lado de ella, todos los periódicos, al día siguiente era portada, todos los periódicos, y después tengo una anécdota de Sofía Loren, que cuando se fue, me llevé el vaso donde ella me llevó, porque llevaba la pintura de labios tan saturada, pintada, que los labios se quedaron perfectos, y yo decía, yo, chiquito tesoro, acabo de ganar, y me llevé el vaso, con tan mala suerte, que yo como soy un poco andulete en mi casa, tengo una chica que va una vez cada dos semanas por ahí para donde se repose, y yo dije, chiquito, la llamé, le dije, Fátima, el vaso que yo tenía aquí encima de la nevera, que no lo veo, y ella como tiene mucha confianza conmigo, y dice, ay pillín, a saber que guarrilla llevaste a casa, que dejó de los labios pintados, y me costó la vida ahí, explotando, y yo, ay madre, la guarrilla se llama Sofía Loren, y me la ha jodido. Que lo quería vender en Ibea, y me cago en ti. En Ibea, yo creo que a día de hoy hubiera ganado algo. Así que tengo una época que fue Caco Canario, Canales Directos, en Carnaval, ahí mi cabeza tal, hasta que llega el producto mío, que la verdad que yo súper contento, mi producto llegó justo después de mi paso por Telecinco, por Vuelo y Meloca, hice dos años y medio, casi tres, en Vuelo y Meloca, y en Vuelo y Meloca ya el último año, cuando tú empiezas a ver lo de las audiencias, Telecinco no perdonan nada, ¿sabes? Como, ahí a lo mínimo que bajen un poco, pues, cojita, corta la cabeza. Entonces, yo también aprovequé muchísimo mi época de Telecinco para disfrutar todo lo que pude y más. Estuviste compañero con Tania Yacera. Tania Yacera, Patricia Gonde. Con Patricia Gonde. Y la verdad que disfruté muchísimo con ellas, fueron 240 programas también, que se dice pronto. Pero ahí no solamente no estabas en la calle con el micro, sino que estabas de presentador también, o de copresentador. En el principio con presentador, y cuando Patricia Pérez decide un día abandonar el programa, pues, Telecinco prepara un casting, casting que va caras conocidas, y también me pide que lo haga yo, el director. Y digo, bueno, lo hago, yo qué sé. Y digo, estoy aquí. Y entonces me cojo las vacaciones, porque era Navidad, y me había guardado una semana de Navidad para venir para acá, para entrar con follones de viaje, y me vengo, sería un 20, después del día de Navidad, un 25, un 26, me llama mi director, me dice, ¿qué haces? Y digo, nada, aquí, por la Navidad, hasta el día 5 tengo que volver. Y dice, vas a tener que volver mañana, que eres el elegido para presentar el programa. Entonces, al día siguiente me pasó un poco como lo de, me acuerdo de donde me llamaron, que estaban unos grandes almacenes comprando, dejé todo lo que había comprado, me fui ya en mi casa, me metí ya en mi burbuja otra vez, como con Ramón García, y ya guardándomelo todo para ir mañana, y al día siguiente me fui por la mañana, pero es que por la tarde estaba presentando el programa. Ha sido un tío muy afortunado, ¿eh? Sí. Todas las cosas, un trabajo te ha llevado al otro y al otro, y todo ha funcionado muy bien, y bueno, la gente te quiere. Al final son, yo creo mucho las casualidades. Yo creo que hay que tener muchas casualidades, en mi caso con suerte, después está claro que tienes que trabajarlo. Eso por supuesto. Cuando haces 240 programas, la suerte te abandona en el programa 2, después ya o te lo curras, y más en los niveles aquello, no tienes nada que hacer. Y lo que dices tú, que Telecinco no tiene piedad, y si no funciona... No hay nada de piedad, y como yo ya veía, te enlazo otra vez lo de el final del Google de Meloca, que ya vi varios cambios y tal. Cuando empiezas con cambios, la cosa es que no va muy bien. Y entonces, yo que soy muy inquieto, me quería crear algo para ir a la televisión canaria y decía, oye, pues voy a aprovechar los últimos casi tres años en Telecinco, que es verdad que quieras o no, te da una popularidad que para mi trabajar en televisión canaria me sirve. Entonces estaba intentando darle vuelta, y yo en mi casa de Madrid tenía habitaciones, pero tenía una que había unas literas cuando cogí la casa, y me gustó tanto que yo dormía en la litera. Yo le llamaba a mi cueva, y ya podía ver otras camas, y otras cosas que no hay. Yo me iba a la litera, me metía en la parte de abajo, y cuando quería pensar, me ponía como una sabanita así, y me metía como en la cueva mía. Y ahí me puse a escribir un programa que era un karaoke en un coche, que ahora casualmente hay un programa... Lo hay, lo hay, un tío americano. ...ahí, atrofando ahí, que digo, vaya, por no registrarlo, porque mira que suelo registrar todo. Pero de eso, mientras escribía eso, me acuerdo que me llamaron para contratarme una gala. Entonces negocié y tal, igual, y corté el móvil. Y iba a seguir escribiendo y dije, oye, si en vez de cantar, que igual media hora cantando se hace pesado, me convierto en un manager como me acaba de pasar a mí, que me acaban de llamar, porque no doy yo la oportunidad de buscar gente que no tenga tiempo, sobre todo. Porque el manager, el secreto, es que íbamos a los sitios, no ellos venían a nosotros. Es decir, si un carnicero trabaja en la carnicería para sacar a su familia adelante, pero la pasión es cantar de toda la vida, pues yo voy a la carnicería y lo sorprendo. Pero a la vez dije, pero ¿qué voy a valorar yo? Si no tengo ni idea. Entonces me llevaba a cada programa, pues una persona... Persona conocida. Conocida, siempre intentaba que fuera relacionada con la persona que íbamos a ver, para que me valorara si le molaba o no. Eso Televisión Canaria. Después de repente llega una llamada un día, hice dos temporadas en Televisión Canaria, llega una llamada un día desde Telecinco, me presento ahí una reunión, yo soy súper tímido, entonces como soy súper tímido, cuando yo me veo con ejecutivo muy conocido de Telecinco por todo, yo me quedo cortado, hay una persona que yo me llevo acostumbrada, que me presenta como un manager en vez de artista de formato, que me llevo y él habla un poco, y Telecinco dice, nos encanta, lo tenemos prácticamente claro, pero la pregunta es, ¿Vavi, tú te atreverías a presentarlo? Y yo estaba así la mesa, ¿El qué? ¿Yo? Y solamente estamos viendo aquí, lo tiene más que nadie, ¿sabes tú el formato? ¿Has trabajado con nosotros? ¿Has trabajado con nosotros? ¿Por qué no lo hace? Y yo dije, no, si por qué sí, esta tarde llamamos a ver lo que hacemos, y por la tarde me llamaron para probarme el programa y para probarme a mí, y ahí viví como una experiencia nueva, porque... Pero espera, antes de ir tan rápido, ¿cómo es esa llamada? Es decir, ¿cómo se le queda el cuerpo a uno cuando lo llaman de media a seis, le dicen, mire, que queremos comprar el producto que usted ha creado, algo propio tuyo? Yo sí te digo la verdad, mira, ya lo hice, ¿no? Hace tres años y todo. A día de hoy yo todavía no me lo creo mucho y ya lo hice, es decir, una cosa como surrealista. ¿Algo que ya pasó? Claro, algo que ya está hecho, pero me lo sigo sin creer, pero es genial momento. Yo decía, bueno, bueno, esto seguro que mañana me llaman, que no. Y no me llamaron, que no, pero al pasado yo tenía que viajar a Madrid y yo seguía insistiendo que era como surrealista, que no, que no, que esto se cancela ahora, tal, en Madrid. Y seguía la cosa bien y de repente me piden exigencia y el hombre este me ayuda a rellenar y me dijo, mira, pues vamos a pedir, como vas a estar tres meses nada más, era un programa de verano, pues no vamos a estar montando oficina, tal, vamos a pedir que tengas tu redacción dentro de los platos de Telecinco, como la grande empresa aquí, tu teléfono, tu tal, sabes, de todo. Lo mando a la carta, Telecinco dice que sí a todo, es decir, no dice que no a nada. De repente me veo yo como dueño de mi productora y presentador en una oficina dentro de Telecinco, trabajando ahí, comiendo ahí todos los días, es decir, con todo el mundo ahí, era como un rollo, el productor que me pone, me dice, oye Jorge Gabriel Palestreno, Ivón Reyes, yo qué sé, toda la parafernalia de gente. Basile te quiere conocer. Basile. Una cosa que a mí me hace mucha ilusión, me parece una tontería, pero yo me leía de pequeño con mi rollo del hobby y la tele, la revista Teleprograma, de toda la vida, es como la clase. Le llaman Teleprograma para hacerme una entrevista, dos páginas a color ahí, es como el mundo se ha vuelto loco. Si lo pensabas que es una nube, pues eso es una nube. Sí, es que no, es una cosa que no es surrealista. Porque en el manager de la península, pues eso, he visto que estuvo Ivón Reyes, estuvo Edurne, estuvo Torito, Manu Tenorio, yo sé, de todo, fueron 30 programas que... Es decir, si tú ibas a ver un cantante, te llevabas a Manu Tenorio, que ibas a ver una modelo, a lo mejor a Ivón Reyes. Y ya los más surrealistas sobre todo, ya sos surrealista, ¿no? Un día antes, me acuerdo, lo tengo guardado, Porque es una cosa que me hizo muy bien, que ilusión, el Twitter oficial de Mediaset, y se damos la bienvenida a Babel Solano, presentador, tal, y yo era, ¿pero en serio que Telecinco está perdiendo el tiempo en escribir Babel Solano ahora? Que es como surrealista. Pero me acuerdo que después ya tenía el pasaje comprado para volverme. El programa se acababa, a lo mejor, imagínate, un 5 de septiembre, pues ya tenía para el día 6 el pasaje para volver, porque quieras o no, el verano se me había dicho muy largo trabajando, eran dos programas diarios, en insula no es como aquí, pues llegábamos unos gemes importantes, y la presión, que era uno también de la audiencia, porque como no se lo presentaba, sino encima dirigía el programa, pues era muy complicado todo. Y me llaman Telecinco para seguir haciendo la gracia, y me dicen, oye, que como tienes que hacer la final, no la hagas, te vas a venir a Sálvame durante una semana, con este, Jorge Javier te recogerá todos los días, vas entrando a plató, y cada día te traes a un semifinalista, y el después, al final de semana, las propias agentes de Sálvame eligen al ganador. Entonces de repente anulé el pasaje, y me vi en Sálvame, imagínate, el primer día, una vergüenza tremenda, porque yo soy muy tímido, cuando Jorge Javier me dice, va, vente para acá, tal, y me mete en el directo por todo aquello para allá adentro, con todos aquellos ahí que era una locura, pues a presentar la semifinal y las finales dentro de Sálvame, y fue una experiencia, pues, tremenda. ¿Extendieron aquello hasta el máximo? Muchísimo, muchísimo. Y eso, lo que acabas de decir, bueno, yo te lo he escuchado alguna vez, que eres un gran tímido. Muchísimo. Muy tímido. Muchísimo, es lo peor que llevo, la gente no se lo cree, porque todo el mundo dice, pero ¿cómo vas a ser tímido si trabajas en la tele? Y yo le digo a la gente, básicamente, y en la mayoría de las veces estoy solo con una cámara, y con mi operador de cámara, o con un equipo, y toda esa gente me hace sentirme protegido. Pero si tú me lanzas a un terreno donde no controlo yo mucho, no son mío, uff, y yo lo paso fatal. Buenos días, mundo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, buenos días, mundo. Babi, ¿qué referencias has tenido tú en la televisión? ¿Qué han sido así? Pues mira, pues a día de hoy me encanta, por ejemplo, Jorge Javier Barge, me encanta su espontaneidad, ¿sabes? Creo que es un tío que es un crack. Ramón García, como te digo, me tocó trabajar con él muy al principio y me volvía loco. Y después, pues yo era muy de ver los programas, el 1, 2, 3, cuando era pequeño, el Precio Justo, que apostamos, todos esos programas que había, sobre todo porque antes era más fácil porque veías eso o no veías nada porque era una cadena solo, la 1, después llegó la 2 y después, verdad que Emilio Aragón dio, por ejemplo, un salto un poco así alocado con la época de Big Notch en Telecinco, el juego de la 2, cantena 3, pues todo eso es lo que yo veía un poquito y a día de hoy pues veo mucha tele, ya te digo. Es un gran consumidor de tele. Sí, veo mucho. Veo mucho porque... Programas, series, de todo un poco. Sí, más que de serie. hay una oferta ahora muy amplia de televisión. Ahora es una locura porque yo creo que también llega un momento, por ejemplo, que tenga Movistar Plus ese con el canal Plus. Sí, o Netflix. Es complicado porque al final teníamos un canal y lo veíamos. Ahora nos dan 90 canales y a mí lo pensaba hace un par de días porque estaba haciendo así, yo no me gusta nada y después pensé, Dios, ¿cómo no te va a gustar nada con 90 canales que tenemos? Pero es verdad, ya no te han dado esta oferta que ya no sabemos ni lo que vemos. Soy menos consumidor de series y de películas mucho. Tengo un minicine en mi casa porque una de mis fans, uno de los hobbies que tengo es el cine y me he creado como un minicine ahora en mi casa. Yo no soy muy de salir, mira, yo nunca he probado el alcohol, nunca he probado la droga ni el tobaco. Soy muy aburrido, muy aburrido. No es algo casi nunca... ¿Quién lo diría, eh? Claro, mucha gente... Que sea aburrido, ¿no? Que no haya... Mucha gente lo hemos comentado en plan que se me ha acercado una vez, me acuerdo, estaba yo con mi madre y me dice ¡Yo loco! El otro día vaya borrachera tenía esto. Y yo pensaba ¿Qué borrachera? ¿Qué es? Yo nunca he bebido. Pero la gente lo discute y todo, yo estaba borracho. Y yo, vale, pues estaría borracho. Yo soy así, pero no estaba borracho. Nunca he bebido, pero ni la cerveza, no he probado nunca nada. Y entonces, no soy tan aburrido en ese tipo de vida que no salga. Sí, es verdad que me gusta mucho ver la tele, ver pelis. Entonces, uno de mis hobbies es ir a mi casa, tengo ahí pantallitas de 80 pulgadas ahí puestas en mi saloncito y eso, me veo muchos programas americanos, los japoneses que yo creo que son unos cracks y hacen formatos muy alocados, pero muy divertidos a la vez, muy originales y después muy de peli, de películas así. Es raro que yo, no te quiero sacrar, pero una peli al día suele caer. ¿Ah, sí? Suele caer. Porque tú, el programa, el manager, lo creaste con una productora propia que tienes tú, que también se llama El Manager, que actualmente estás trabajando en algún formato nuevo, intentando crear algo innovador o...? Hemos creado una cosita de baile con Rafa Mende que ya nos ha comprado los derechos en la península y para nivel mundial con la gente de Televisa. Rafa Mende que estuvo en fama en el cuadro. Estuvo en fama y ahora va a empezar también en un programa en la sexta Tú sí que sí o algo así, en vez de Tú sí que vale, Tú sí que sí, creo que se va a llamar con Cristina Pedroche y el de jurado. Un programa de baile. Y a la vez estoy haciendo el programa desde hace tres años también de verano en Televisión Canaria que también produce mi productora del manager y que se llama Choleando que es un concurso de playas y maravillados. Que te podemos ver todos los días, creo que. Todos los días de lunes a viernes y bueno, y ahí andamos gamberreando. A ti el carnaval y el verano te ha dado mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Una vez también en Navidad fui al Pueblo Norte a entrevistar a Papá Noel. Imagina que cuando estaba en Telecinco me dijeron yo soy muy fan de la Navidad y estaba en Telecinco y me dijeron Babi, dentro de un par de días te vas a ir a entrevistar a alguien que te gusta mucho y tal. Acallado, tal, que habrá una promoción. Azor, Azor que está ahí. Papá Noel está en todos los lados, niños, o sea que me mandaran a Madrid pero no. La casualidad que me dicen no, si te vas a ir al Pueblo Norte. A Laponia. A mí me asusta un poco el avión, eso sí, tengo un poco pánico el avión. Lo primero que pregunté fue ¿cuánto se tarda el avión de aquí a Laponia? Yo pensaba que era el típico viaje de 18 horas, pero no. En 6 horas te colocas de Madrid a Laponia y fui ahí. Fue un reportaje además que me hizo muchísima ilusión, pasé tres días en el Pueblo Norte con Renault, motos de nieve, que me están pegando una moto de nieve por cierto, una polémica ahí tuvieron que pagar todos los 5 o 2.000 euros por el arreglo y tal porque no me querían dejar salir del país y no pagaba el arreglo. Grandes experiencias que has vivido, ¿eh? Muchas, muchas. David, ¿qué programa te gustaría que te ofreciera? ¿Qué programa te gustaría hacer? Pues no lo sé, mira, un perfil de cacao canario lo que te decía antes me encantaría porque yo creo que cuando puedo salir cacao lo bueno que hacía dos reportajes diarios tenía que hacer. Entonces yo casi siempre como era el más alocadillo pues me dejaban hacer todos los conciertos del mundo así he podido conocer por ejemplo a gente como Ricky Martin que hemos acabado bailando Ricky Martin y yo juntos. Que entonces es como guay, ¿sabes? Porque para mí era como un ídolo tremendo y tal. Rosana, que es una persona que yo soy súper fan de Rosana y por ejemplo cosas como el cacao me han permitido conocer a Rosana. A día de hoy Rosana me sigue en Twitter que es una cosa que yo digo ¿qué hace Rosana siguiendo en Twitter? Dile que venga que estoy detrás de ella y todavía no me ha dado el sí. Pues a mí me encanta además. Me dijeron a partir de septiembre bueno a ver si Seguro que sí porque empieza la promoción del nuevo disco Efectivamente. Estos días ha sacado un nuevo videoclip Me dijeron que no que de momento que no porque está grabando un nuevo CD que saca ahora a partir de bueno que estaba terminándolo que cuando empezara la promoción venía aquí seguro. Es una tía para mí por lo menos me encanta encima de aquí de Lanzarote así que genial. Me encanta y ojalá tenga la suerte de que venga y verás que vas a disfrutar mucho de ella porque siempre tiene la sonrisa y una sensibilidad súper bueno. Es decir que básicamente has trabajado siempre en programas que te gustan. Sí, he tenido la suerte de burlar lo que me gusta justo porque también mi perfil me obliga un poco a eso lo que te decía antes nunca me van a dar un informativo nunca me van a dar cosas de suceso ni noticias serias entonces lo llevo siempre a mi terreno cuando me toca trabajar lo disfruto cuando he sido reportero lo que hago es interiorizar un poco la historia y eso pues un día me tuve y a entrevistar también a Rueda de Pensa Alejandro Fernández pues aparecí vestido de mexicano un día llegó David Vald a Tenerife que aquello fue una locura una rueda de prensa que la gente de David Vald son súper serios todo la gente de la discografía me decía por favor no la lía que sabemos tal yo no, no, no que te conocemos no la lía que te conocemos y yo lo que hice fue como David Vald que fue la época en que él se había cortado el pelo pues aparecí vestido David Vald yo pero con el pelo largo entonces te rompí diciendo tío me has dejado tirado me podías haber avisado tal me puedes cortar el pelo y entonces me dio la rueda de Pensa le llevé una bata y todo un set de peluquería y él me cortó el pelo tanto es así cuando acabo de cortarme el pelo David Vald se moría de la risa y me senté me llegó un hombre me llegó un hombre me tocó el hombro me dije por favor puedes venir y yo dije ya está esto me ha liado y me dijo hola que tal soy el hermano David Vald y yo dije más liada todavía esto ya no ve le dijo David me acabas una señal tal y ya le has encantado a mí también es verdad que necesitamos promoción para el concierto aquí antes de que salga a los medios para que no haya mucho car te llevo a David ahora y puedes hacer lo que quieras con él en privado entonces me fui y a los 5 o 10 minutos apareció Bisbal con una energía tremenda chocando la pim pam pum de colega y que entrevista solo y regalo de camisa esto lo otro y de todo y desde ahí nos hemos coincidido muchísimas veces y un montón de veces pues súper guay y en el salón de mi casa tengo una foto de los dos juntos dedicado y de Pablo Alborán que es un tío magnífico al final es un poco estar en el lugar adecuado en el momento ideal sí es lo que tú decías un poco cuestión de suerte y agarrar esa suerte que no se escape hay gente que le llega a la suerte y se pone a bostezar y dice mira aquí que tengo ganas de ser un poco gandúl David pues no tengo nada más que preguntarte darte las gracias no sé si quieres decir algo que yo no te haya preguntado y quieres aprovechar para decir yo encantado muchísimas gracias por haber venido espero que todos los éxitos del mundo que tengas que saques programas innovadores porque a las televisiones les hace falta y espero que nuestros caminos se junden a algún otro lado gracias tío gracias y a todos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más les esperamos cita ya lo saben la semana próxima con un invitado totalmente diferente que aún no sabemos pero va a ser una gran sorpresa seguramente gracias por acompañarnos un saludo gracias